Y en este tercer y último bloque, le mostraremos la entrevista que mantuvimos con el ingeniero Aleixandre Toniolo de la empresa Pampeiro. Nos encontramos con el ingeniero Aleixandre Toniolo de la empresa Pampeiro. Aleixandre, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. ¿Cómo estamos? Todo muy bien. Bueno, hoy nos encontramos en la Capaco porque sabemos que ustedes están apoyando al Centro Paraguayo de Minería que hoy realmente empiezan a hacer. Exactamente. El centro hoy se reúne para conformar la asociación y Pampeiro está apoyando esa iniciativa para que el rubro pueda desarrollarse aún más. Algo muy importante que la empresa Pampeiro tiene todo para la trituración de piedras. Exactamente. Pampeiro fue una empresa pionera en el rubro de minería dentro de Paraguay y seguimos tratando de estar a la vanguardia de traer los productos innovadores y que este rubro pueda seguir los estándares internacionales de todo, ¿no? Producción, calidad, eficiencia, productividad. Y a eso enfocamos. Y hoy en la primera asamblea que está realizando el Centro Paraguayo de Minería, ustedes trajeron algunos productos para que justamente puedan observar los ingenieros. Exacto. Nosotros tratamos de mostrar los productos base que tenemos desde la parte de perforación de roca, la parte de transporte de materiales, la parte de trituración, la parte laboratorio. Y realmente Pampeiro ofrece una solución llave de mano. Tenemos desde la parte de proyectos hasta todos los productos que se necesitan para armar, formar y producir una cantera, ¿no? O sea, estar con una cantera totalmente productiva y eficiente. Me habías comentado que dentro de muy poco tiempo, en marzo, van a abrir un nuevo taller. Correcto. Pampeiro ahora apunta no solo a la venta de los materiales e insumos, sino que también estamos, ya desde el año pasado, hacemos reformas de equipos de trituración. En marzo inauguramos este nuevo taller, que es mucho más equipado con relación al taller que tenemos actualmente. Y con eso vamos a poder reformar equipos, mandíbulos de hasta 1.400 de apertura, conos de todos los tamaños. Realmente es un taller bastante moderno y va a ser una cosa única y novedosa dentro de Paraguay. Alexandre, muchísimas gracias y te felicitamos por apoyar a este Centro Paraguayo de Minería que hoy están eligiendo las autoridades. Muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias, Fernando. También agradecemos a vosotros por estar presentes y poder acompañarnos en este nuevo paso y paso muy importante para nuestra industria. Gracias.